Si me permiten, voy a ir a ver a el poseedor del bulldog francés, el animal no sabe por qué se lo destrata, por qué ya nadie le habla, por qué está el almohadón que siempre no lo dejan subir al sofá. ¿Cómo se llama el bulldog francés? Apolo. No, no se le comunicó, se le dijo cómo era el tema. No, no, mira, si vos ves, ahí lo seguía a mi hijo en las redes, anoche lloraba porque no lo dejaron subir y le explicaron ahí, hasta el domingo no hay culpa. ¿Qué culpa tengo yo de mi origen? Dice el hijo. Háblalo, en serio, háblalo con café, lo viejo, o sea, cambia el pasaporte, pero hasta el domingo, el tema se vive con un nivel de pasión en casa, y más cuando vos tenés pibe como el mío, yo viví el 78 y el 86, y como lo he escuchado, lo vengo siguiendo a ustedes, todos nos acordamos a la perfección, dónde estábamos, qué hacíamos, con quién estábamos, minuto por minuto, partido por partido, y los chicos nuestros no han vivido eso, han vivido como la Argentina, frustración una tras otra, ¿no es cierto?, hay que decirles la verdad. Entonces, es un momento increíble, increíble. Yo pienso igual que vos, que las nuevas generaciones tienen muchas, y uno también tiene muchas ganas de que vean eso, que uno estaría buenísimo volver a vivirlo, pero eventualmente, que ellos puedan vivir eso tan fantástico. Te juro, mirá, bueno, en un país donde nuestros hijos no tienen posibilidad de realizarse, y tienen que realizarse afuera, parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero me encantaría que puedan vivir el sueño de que la selección nacional les traiga una alegría como la vivimos nosotros. Yo lo viví a los 12 años en el 78, viví el Mundial del 86, recuerdo lo que significaba eso, estar entre miles y miles de tipos en Colón y General Paz, gritando como un estúpido. Eso es para toda la vida, la verdad que... Pero bueno, como sabés que la política no le va a dar la satisfacción que le pueden dar 11 pibes corriendo atrás de la pelota, uno desea con mucho fervor que el domingo sea lo que tenga que ser, ¿no? De la poesía a la prosa, te paso, violentamente. En un ratito vamos a hablar con Daniel Artana, que ya vino al estudio, sobre economía. Hoy el INDEC dio la inflación del último mes, y atención, tiqui, 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 4, 9. Plop, sorpresa, si vos le creés que positivo, que bueno, el gobierno se alegraba si ya en vez de empezar, empezaba con 5 y pico y empieza con 4, 9. Entonces la primera pregunta que te hago es, ¿le creés a este número de 4, 9? Todos sabíamos que iban a retocar ese número para que el operativo de Más empezara a funcionar a partir de este clima de Mundial. Hoy le escuchábamos a la portavoz diciendo a los dos que vamos al supermercado, sabemos que la inflación ha bajado, no sé. Les juro que le mandamos a preguntar a qué supermercado va a ella. Eso no existe, Diego. Venía, digamos, había como un consenso hasta hace poco, digamos, o sigue vigente el consenso de que el INDEC de Marco Lavagna era un reloj fiel de lo que pasaba y que estaba midiendo bien. Después hubo una demora con el senso, medio inexplicable. Ahora en la portavoz le han cambiado el Citizen por un reloj de arena y le ponen piedra bola. No, no joder. No, no, porque lo veo, porque lo veo, lo veo con una familia numerosa, lo veo todos los días, esta es la realidad de la calle, lo veo cuando hablas con la gente, cuando hablas con el ciudadano común. No existe, no existe la política de precios, cuidado, no encontrás producto. Andá, armate una canasta navideña y te vas a dar cuenta que es una locura, una mentira. Pero bueno, el clima, el clima es el mundial, toda esta cuestión y esta fantasía que el año que viene vamos a tener, hacen que también empiecen también, porque también hay intereses, hay muchos intereses. Yo tengo respeto por Marco, creo que es un buen tipo, pero también hay presiones, los tipos están laburando. Viste cómo es la cuestión, cuánto lleva más allá como Ministro de Economía, no cambió una sola realidad. Venían el avión ayer para Buenos Aires, venían conmigo, viajaban los empleados, viajaba un grupo de empleados de FIAT. Me contaban que habían tenido que pedirle a las concesionarias el pegamento para que no tenían para pegar los parabrisas. Y de seguir así, los próximos días, se está planteando la posibilidad, como ya hizo en su momento Renault, paralizar la producción. Porque no pasó nada estos 90 días que lleva Massa como Ministro de Economía, no desarrolló ningún plan, ninguna contingencia, ninguna idea. Es toda una gran mentira, una mentira que se va agigantando a la medida que va pasando. Entonces, ¿por qué debería yo creerle si no hay una sola medida tomada en sintonía al bolsillo de la gente? Toda mentira, todo humo, todo, viste, más humo que el tren de Gingüe, los tipos, viste, una cosa, ¿y dónde? No, no, va a los supermercados, no encontrá ningún precio de los que te dicen, no, no hay ninguna posibilidad que haya hablado con el repositorio. Te dice, bueno, esto es lo que hay, mirá, llévate lo que hay, porque fuiste a querer armar el tema de la mesa de Navidad, que estuvimos con mi señora el fin de semana intentando comprar algunas cuestiones para preparar el 24, y los precios son prohibitivos. Cerruti insistió con que ya se ve que bajan. Bueno, por eso me encantaría que me pasara por privada el chino del que está yendo ella, viste, no sé, será algún supermercado en Pekín, viste, pero acá te quiero garantizar que, por lo menos en Córdoba. A ver, veamos exactamente lo que dijo Cerruti. Bueno, pensemos por ahora en la primera parte y en que efectivamente entramos en un proceso de descenso de la inflación, cosa que yo creo que no es un tema de índices, sino que es algo que estamos notando todos los que vamos al supermercado y a hacer las compras, que es que efectivamente hay una desaceleración de precios en el último mes y que, por suerte, estamos entrando en un contexto de relativa calma y esperemos que de descenso continuo con respecto a la inflación. Vamos a trabajar por ahora con esa hipótesis. Bueno, al menos dijo la dignidad de decir que es una hipótesis. Sí, sí, una hipótesis que no tiene ninguna posibilidad de convertirse en una certeza. Ninguna. Ninguna posibilidad. Esta mujer debe manejar la lógica. Así que tiene claramente esa hipótesis y no se va a concretar en ninguna certeza porque no... Porque los indicadores económicos... El dólar terminó, no sé cuándo cerró, y el paralelo... Estamos teniendo problemas, vamos a tener problemas. Hay una seca importante en el interior, lo van a notar ustedes cuando no tengan los dólares en marzo que viene de la soja y del trigo y del maíz. Se va a notar, se va a notar. Está teniendo problemas en el interior productivo para acompañar. Alberto Fernández hizo una especie, no sé si decir celebración o homenaje a los tres años de gobierno. Sí, fue un acto póstumo, sí, una cosa horrible, lo vi. Una cosa... Loco, buscás a un ir a algún colegio, llevás a la barra de brava de Argentino Junior, sentás con... Por lo menos cubrí la silla, ¿no? Un espanto, lo vi ayer. Pobre Alberto, que discapacidad de hacer el ridículo que tiene. Mirá que hemos tenido malos presidentes, ¿no? No, sí, lo vi, ¿te refería a eso? Sí, yo vi a Moyano, vi a Daer, vi a Estela de Carlotto, no vi kirchnerismo, no vi al gabinete completo, por supuesto no estaba Sergio Massa. Bueno, ahí está, ese fue la... A Moyano está obligado a estar ahí, en el presupuesto le tiraron una ayuda de esa que no viene para todo el mundo. ¿A quién? A Moyano, oíste el tema de los camioneros, le dieron un bono interesante, por primera vez le incorporan en el presupuesto una condición particular a una... A ganancias. A una situación particular absolutamente ventajosa a un sector en detrimento de otro. Un espanto, un solo gobernador, ningún intendente, nada que te proyecte, y el tipo hablando del futuro, y la verdad que eso era una remake de volver al pasado, ¿no? No, no, un espanto, un tipo que no podía, que no hay nada para festejar, redoblando la apuesta, hablándole al peronismo y que él va a ser un garante de que quien lo reemplaza a él sea alguien del palo. No, no, un espanto, de todo, del punto de vista que vos lo veas, un tipo fuera de ritmo, de sintonía, hablándole a nadie, no sé, la verdad que me pareció muy malo. Pablo de León aparecerá y apareció. Pablo, senador, buenas noches. ¿Cómo va? Hace un rato lo vimos en una reunión en Costa Salguero junto a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Eso quiere decir que él es su candidato a presidente y usted es el candidato a gobernador en Córdoba o no? ¿O tiene que ver con que usted va con algunos dirigentes más? No, no, tiene que ver con la posibilidad de ir construyendo ya alternativas y certeza en el medio de la angustia de la gente. Hay que ir construyendo certezas, hay que ir diciéndole a la gente, porque también hay una gran mentira, un altísimo acto de cinismo y de hipocresía, de decir, bueno, la gente, qué toca aquello. Mirá, en Córdoba estamos esperando, viste, que las constructoras... ¿Pero cuál es la certeza que estás contando? Que nos estamos preparando, yo me estoy preparando para ser gobernador de Córdoba. Me estoy preparando para gobernar mi provincia. La pareja de baile, como te pregunta Pablo, es Larreta presidente de Córdoba. Larreta es una alternativa clara, concreta, para ser presidente, un tipo que tiene vocación, tiene voluntad, tiene equipo, está trabajando y tiene voluntad. A mí no me... yo le planteé con claridad y ha sido muy generoso conmigo. Le dije, ¿puedo disponer del ministro de Salud? Me gustaría llevarlo, estamos viviendo una crisis de salud, me gustaría que... Y fue Quiroz. Y le dije, tenemos un problema terrible de seguridad y fue Bursaco. Y yo tengo que valorarlo, porque nosotros tenemos que enfrentar una estructura de 24 años, donde solamente dos tipos gobernaron la provincia de Córdoba. Entonces, ¿cómo echar mano a...? Entonces, requiera gobiernos que tengan algún nivel de éxito, de funcionamiento, que conozcan de la cosa pública, porque los pueblos no se suicidan, no se tiran al barranco, entonces... ¿Pero podría ser lo mismo con Patricia Bullrich? Pero Horacio está gobernando y tiene un equipo de gobierno interesante, que desde el interior se mira con mucha perspectiva, con mucha expectativa. Y ha tenido un gesto conmigo extremadamente generoso. Me ha dicho, acá está a disposición, lo que te haga falta. Preguntaron qué necesitaba, en qué te... Y eso yo lo valoro enormemente. Lo valoro enormemente cuando hay otras actitudes, otros dirigentes que no lo tienen. Que siguen decididamente apostando a una continuidad que Córdoba necesariamente quiere cambiar. Así que yo estuve gustoso, tengo una buena relación con él. También la tengo con otros dirigentes, porque también no hay un solo dirigente de Cambiemos, o hay algunos, que tienen que entender. Si vos no gobernás la República Argentina con 10 gobernadores del palo, vos no podés tomar ninguna decisión. Recién cuando entramos hablamos con el doctor Castro, así, tres palabras sueltas. Con Nelson, sí. Va a ser un caos el año que viene cuando nos toque gobernar este país, cuando tengamos que tomar decisiones. Entonces, si no tenés espalda política, no tenés senadores, no tenés diputados, y no tenés gobernadores que te acompañen con intendentes en sus ciudades y en sus provincias, que te acompañen a plantear la Argentina para dónde debe ir, vamos a terminar como pasó la vez pasada, viste, que terminamos pidiéndole el peronismo y los tipos te prestan un ratito el acompañamiento. A ver, y si Pablo me va a ayudar, pero para juntar 10 gobernadores, ¿cuántos, digamos, radicales vas a tener? ¿3, 4? El tema es que va a pasar en Córdoba, porque en Córdoba tienen una posibilidad, Macri había hecho una muy buena elección en el 2015. Digo, ¿es lo mismo que sea la RETA o si Macri es candidato, usted qué hace? Macri puede tener... No, primero contesta la de Pablo. No, no, yo lo voy a bancar a la RETA, sin lugar a ninguna duda. Ah, es una definición fuerte. Entonces, eso quiere decir que Luis Juez es el candidato de la RETA en Córdoba, es una definición muy importante que hasta ahora no hubo. Bueno, claramente, para que cualquier dirigente de Cambiemos que ya sea presidente de la Argentina, tiene que saber que si vos no ganas Córdoba no sos presidente de la Argentina. Y hoy cualquier dirigente nacional sabe que este que está hablando acá, y me molesta el autobombo, pero en la realidad, hoy no gana Córdoba si no lo lleva a juez como candidato a gobernador. Esta es la realidad. Bien. Están las encuestas, están los números. Tu candidato a presidente es la RETA. Sí, yo lo voy a bancar a la RETA. Por ahí hay un título fuerte, Pablo de León, vaya y pida lo que le merece por... Quiero preguntarte esto, porque vos dijiste algo que me parece que hay que escuchar, vos dijiste, ¿por qué tenés que juntar 10 gobernadores? ¿Qué? Patricia Bullrich nos junta, Macri nos junta. No, sí, no, yo creo que los dirigentes de Cambiemos, no. A ver, nosotros estamos viviendo un episodio que estamos esperando que termine el Mundial con ansiedad increíble para saber cuál es el resultado, para ver si podemos levantar la copa y ahuyentar la mufa, hacer lo que vos quieras. O... pero lo cierto y lo concreto, yo estoy esperando que termine el Mundial para hablar con Macri. Macri se juntó con mi enemigo en Córdoba, con el tipo al que le queremos ganar. Necesito una explicación. Alguien me tiene que explicar a mí qué es el tema, cómo es el tema. Vamos a ir con esta historia de seguir bancando un perónimo... ¿Con quién se entrevistó? Antes de irse al Mundial se juntó con el intendente de la ciudad de Córdoba, un tipo que tiene un pacto con el kinerismo, un tipo que es el candidato de la continuidad de... Repetí el nombre. Martín Yallora, el hombre que Schiaretti definió como su candidato, nosotros contábamos en Clarín y en este programa que Macri se reunió con él. Y juez se enteró por esa nota, ¿y qué dijo juez cuando se enteró de eso? Recibo un mensaje de un periodista muy informado, que le digo, chequeá esto, no creo que sea así, yo digo en mi ingenuidad absoluta, porque tengo cara de volumen, lo uso en beneficio propio. Digo, no puede ser, no está totalmente chequeado, me dijo el guazo. Está bien, pero... Hice una llamada telefónica, antes de decir nada. Pero no necesariamente... Y no lo podía creer, yo no puedo creerlo, te quiero decir, no puedo creerlo, porque con Macri, cuando fue la última vez que fue a Córdoba, me dijeron, el presidente quiere hablar con vos. No, 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 que hable con el presidente del partido, porque yo no, 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 no puedo ser juez y parte. Se juntó con el presidente de mi partido, fue a su estudio jurídico, y el presidente de mi partido tenía una sola instrucción, le preguntan, mire presidente, Macri, ¿Usted en Córdoba va a seguir jugando con Schiaretti, que fue siempre su aliado, que tocaba aquello? ¿O no teniendo reelecciones que a Schiaretti en Córdoba nosotros podamos esperar, tener la expectativa de que usted entienda que llegó el momento de que es junto por el cambio? No, no, ya está. Voy a trabajar para que es junto por el cambio, y bueno, no hay forma de explicar qué estuviste haciendo con el tipo al que le queremos ganar. En tu hipótesis, yo no sé qué pasó en esa reunión, ¿para qué querría Macri tener una proximidad, o si vos querés, vamos más lejos, una alianza con el peronismo en Córdoba? ¿Para qué le serviría? Un viejo concepto, un viejo preconcepto, que en Córdoba el peronismo tiene que gobernar, que es esa cosa de equilibrio, entonces démosle Córdoba al peronismo, Schiaretti distinto. ¿Y vos te das cuenta? Tuve la semana pasada el chino navarro diciendo que Schiaretti sería un gran candidato, lo escuché a ustedes con el clonicar el tema. Escuché a varios secretarios integrantes de la CGT diciendo que hay que hablar con los gobernadores y que Schiaretti no hay que descartarlo. El candidato de Schiaretti, Schiaretti, es un tipo que tiene casi un tercio o más de un tercio del gabinete, tipo de la Cámpora, y la Cámpora tiene una relación directa con el intendente de Córdoba. ¿Pero Schiaretti estaría Schiaretti o estaría Schiaretti? No, no, es lo mismo, Schiaretti no tiene reelección. Entonces vos lo que estás diciendo es que Macri prefiere tener una provincia importante peronista como en el reparto o el equilibrio, ¿esa es tu hipótesis? Te lo voy a preguntar a él, es el que maneja hipótesis y él a la vocera presidencial, yo no tengo hipótesis. Lo dijiste vos. Yo tengo presunciones y tengo muchos años haciendo política. Si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola es un perro. Ahora me voy a decir que es una foca, yo te digo, mira, creo que es un perro. Yo soy veterinario, soy abogado penalista, pero creo que es un perro. Pero me gustaría preguntarle al veterinario a decirle, che loco, a ver qué me está examinando vos. Me gustaría hablar con Macri, cosa que lo voy a hacer cuando venga, le voy a pedir una reunión para decirle, usted quiere continuar con este estado de cosas que a mi provincia la tiene sin salud pública, sin educación, la tiene destruida en serio en materia de seguridad. Recién antes de entrar le preguntaba a Bardano, estuviste cronicando el tema este de lo que nos pasó en Córdoba, donde es un páramo Córdoba. La jefe policía te dice una cosa, el ministro de seguridad te dice otra. Estamos viviendo momentos de una incertidumbre, un nivel de violencia urbana que hacía años que no se vivían en Córdoba, que no se vivían en Córdoba, muertos todos los días en hechos de violencia que son absolutamente inexplicables. Yo quiero cambiar ese mapa, esa realidad. Y la verdad que me gustaría discutirle a Macri, y aparte se lo he dicho, porque se lo he sido muy claro con él, le dije, yo no te estoy pidiendo permiso, yo voy a ser candidato a gobernador en Córdoba, y si los cordobeses me bancan voy a ser el próximo gobernador de Córdoba. Yo no le pido permiso a nadie por este tema, porque estoy discutiendo el futuro ya ni de mis hijos, de mis nietos que en algún momento van a venir, con lo cual esa pelea la tengo que dar, Diego. Luis, muchas gracias por haberlo. Bueno, gracias. No le aflojemos a ninguna de acá o a la de acá el domingo. No. ¿Cuál es la tuya? Todas. Una simpática. Todas, 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 todas. No quiere revelar. Sufre. La nota es el perro, Lula.